Abre la espalda de la víctima y sacábamos el corazón. Lo cortábamos en trocitos y nos lo comíamos. Es el mayor tabú del mundo. ¿Por qué se siente incómoda la gente si yo me como mi propia grasa? Puede que sepa mejor que la de una vaca o un cerdo. Es el tema recurrente de nuestras peores pesadillas, pero ha ocurrido una y otra vez a lo largo de la historia. Ver a alguien comerse el cadáver de otro ser humano es algo sorprendente e impactante. Y hoy en día sigue ocurriendo. Extraños rituales. Caníbales. Canibalismo. Siempre ha sido la transgresión por excelencia. Es un viaje en el que una vez has cruzado la línea, ya no hay marcha atrás a los ojos de mucha gente. Siempre hay algo peligroso en ti. Las personas que han comido a otros seres humanos siempre nos han fascinado y horrorizado. Cuando pensamos en canibalismo nos sentimos especialmente incómodos si pensamos en un miembro de nuestra sociedad involucrado en un comportamiento caníbal. Es mucho más cómodo pensar en alguien que hace algo así en un lugar muy lejano o que lo hizo hace mucho tiempo. Pero la verdad es que el canibalismo no forma parte solo de la historia antigua. Desde las junglas de África Occidental hasta las galerías de arte del Tokio moderno, los seres humanos siguen haciéndolo impensable y consumiendo carne humana. El término caníbal se acuñó cuando Cristóbal Colón llegó a la costa noroeste de Cuba en noviembre de 1492. Los nativos Arawak le contaron relatos terribles sobre una tribu devoradora de hombres a los que llamaban Carilles. Debemos tener en cuenta que él esperaba encontrarse caníbales. Al encontrar a alguien que era salvaje e incivilizado, había muchas posibilidades de que fuese caníbal o al menos eso se pensaba. Aunque los historiadores posteriores pusieron en duda la veracidad de esos relatos, la palabra caribe fue modificada por los españoles en canib y posteriormente en caníbal. Y pronto se convirtió en el término habitual para designar a quienes se alimentan de carne humana. Tres décadas después de Colón, el conquistador español Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán, el centro del imperio azteca. Y lo que vio allí en el templo de la gran pirámide pronto se convirtió en materia de la leyenda. Los conquistadores describieron decenas de miles de calaveras humanas apiladas. Templos por los que corría la sangre humana y que estaban llenos de cadáveres desmembrados. Cortaban los brazos, las piernas y la cabeza y se comían los brazos y las piernas en banquetes ceremoniales. Los guerreros aztecas que conseguían más víctimas para el sacrificio ritual eran recompensados con dinero y poder. Los sacerdotes tenían el gran honor de comerse el corazón de la víctima del sacrificio. En 1996, en una Liberia destrozada por la guerra, los periodistas encontraron cara a cara con una nueva generación de caníbales de guerra. La República de Liberia, situada en África Occidental, se hizo famosa por las terribles imágenes de los soldados menores de edad que corrían enloquecidos por su capital, Monrovia. Hay una imagen grabada, la del típico niño soldado africano con una K-47. Pero en realidad, hoy los niños son utilizados como soldados en casi 20 países en todo el mundo. En Liberia, niños de apenas 7 años fueron obligados a alistarse en unidades militares y a cometer atrocidades increíbles, incluido canibalismo. A veces los comandantes obligaban a los niños a cometer atrocidades, incluso contra miembros de su propia familia o su comunidad, para que al niño le resultase casi imposible huir y volver a casa. Joshua Blay era uno de los señores de la guerra más famosos de Liberia. Presume de ser responsable personalmente de la muerte de más de 20.000 hombres, mujeres y niños. Él y sus seguidores además practicaron el canibalismo. Creían que comer corazones humanos les hacía invencibles. Si me disparas no pasará nada. Si un hombre se pone ante mí con un lanzagranadas, yo me quedo allí y digo, vuelve al lanzador, solo con un dedo, sin protección, nada. Y cuando digo, vuelve al lanzador, la granada da la vuelta. Yo sabía que nada podía matarme, esa era mi idea. Unámonos en nombre de Jesús, que Dios os bendiga. Joshua Blay ahora dirige un centro de rehabilitación para exniño soldado, muchos de los cuales lucharon con él. Durante la guerra, Joshua era conocido como el general trasero desnudo, porque estaba tan seguro de que era invencible, que entraba en combate ataviado simplemente con un par de botas. Luchaba desnudo porque nuestra tradición me había concedido poderes. Según las tradiciones ancestrales de su tribu, Joshua fue elegido para ser ordenado sacerdote por el dios de su tribu, Niambé Agüe. Tenía 11 años. Mi padre me llamó, me cogió en sus brazos y lloró, lloró y lloró. Le pregunté qué le pasaba y me contestó, Hijo mío, has nacido para este propósito, has nacido para ser el sacerdote tradicional de esta tribu, así que han venido a por ti. De repente, oí ruidos, oí guerreros, oí por toda la casa. Hubo bailes y gritos. Los ancianos de la aldea llevaron a Joshua hasta una enorme roca en la que vivía su dios Niambé Agüe. Me callé de pie ante aquella roca tres días y tres noches. Vi literalmente cómo la roca ascendía. Me quedé allí de pie y después la roca volvió a la tierra y giró sobre mí. Cuando miré qué había debajo de la roca, vi un enorme monstruo. Le miré a la cara y la tenía deformada. Entonces me saludó y me dijo, Hijo mío, bienvenido. Le pregunté, ¿eres Niambé Agüe? Y me contestó, sí, lo soy. Niambé Agüe implantó depósitos de fuerza bajo la piel del niño. Le dijo que le darían poderes sobrenaturales para proteger a la aldea y para asegurar el éxito de sus cosechas. A cambio de estos poderes, Niambé Agüe exigió a Joshua que continuase con la tradición de su tribu y realizase sacrificios humanos rituales. Me dijo que tenía muchos sacerdotes que no cumplían con las tradiciones y que tenía que matarlos. Se escogieron víctimas para el sacrificio entre los ancianos de la aldea, para que Joshua pudiese hacer las ofrendas tradicionales a Niambé Agüe. Yo era un hombre mágico, era un superhombre. Más aún, cumplía un deber para con mi tribu, asegurarme de que estaban protegidos. En 1980, un miembro de la tribu de Joshua, Samuel Doe, derrocó al gobierno liberiano. El deber de Joshua como sacerdote de Doe era llevar a cabo sacrificios humanos. Los glóbulos blancos de las víctimas se usaban como pociones mágicas para asegurar el poder de Doe. El sargento mayor Samuel Canion Doe era el presidente. Así que inyectamos su fama en la mente de la gente, tomando estos glóbulos blancos y llevándolos a diferentes restaurantes y pagándole a los dueños de esos restaurantes para que los incluyesen en el menú. Así, todos los que comían en ese comedor, automáticamente, temían al presidente Doe. Cuando Samuel Doe fue asesinado en 1990, Joshua Bly se nombró a sí mismo general trasero desnudo y tomó el mando de una unidad de niño soldado. Fue el comienzo de los seis años del reinado de terror de Joshua, convertido en uno de los más sangrientos señores de la guerra de Liberia. El sacerdote liberiano Joshua Bly cambió su nombre por el de general trasero desnudo cuando asumió el mando de un grupo de soldados en la guerra civil de Liberia. Pasé de ser un sacerdote a ser un guerrero tradicional. En aquella época yo tenía 14 años. Cuando conocía trasero desnudo éramos 28 soldados jóvenes. Como la mayoría de los niños soldado, Sarti Bropley no decidió libremente ir a la guerra. Mi padre fue asesinado por los soldados rebeldes. Y mi madre estaba sola. Mis hermanos y hermanas eran niños. Y en aquella época, si no era soldado, no podía salir a trabajar ni conseguir comida para tus padres, que acababan muriendo de hambre. Así fue como me metí en la guerra. Como guerrero tradicional, Joshua empleó el sacrificio humano y el canibalismo ritual para otorgar poder y proteger a sus jóvenes soldados. Nos dijo que debíamos bañarnos en sangre y beberla. Yo le dije que no, que no podía bañarme en sangre. Ni por supuesto bebérmela, que no lo había hecho nunca. Y me dijo que eso me haría poderoso si quería seguir con él. Y que era la única forma de que las balas no me alcanzasen. Así que me dio su sangre. Cuando bebí aquella sangre, empecé a sentirme mal. Quería vomitar. Joshua disparó un arma para distraer al joven Sarti de sus náuseas. Disparó una bala al aire y me hizo valiente. Cada vez que oigo un disparo me vuelvo valiente. Y después me preguntó, ¿cómo te sientes? Le contesté que cuando disparaba mi corazón latía y que me sentía valiente, que quería luchar. Y se echó a reír. Los hombres de Joshua realizaban sacrificios humanos rituales antes de cada batalla para aumentar sus poderes y ser invencibles. Es como un toquecito, un toquecito al poder que ya tienes. Había que activarlo para luchar. Todo el mundo tenía un día en el que debía hacer un sacrificio humano. Llegó mi momento. Me dijo, hoy sacarás tú el corazón. Abríamos la espalda de la víctima y sacábamos el corazón. Lo cortábamos en trocitos y nos lo comíamos. Si éramos 15 hombres, hacíamos 15 trozos y nos los repartíamos. Y él cogía el más grande, se lo comía. Y después nos daba a los demás y todos comíamos. Y bebíamos sangre y nos bañábamos con ella. Así que yo empecé a acostumbrarme. Se convirtió en una parte de mí. Entonces, cada vez que teníamos un ataque, y era un ataque importante, antes de combatir, hacíamos un sacrificio. Y si teníamos 10 ataques el mismo día, comíamos 10 corazones el mismo día. Los soldados de Joshua también mataban y se comían a sus enemigos tras la victoria. Dicen que si una persona es un guerrero, si es espiritualmente poderoso, cuando lo matas consigue su poder. Y si un enemigo fuma, no nos comemos su corazón, no sirve. Los relatos de los poderes mágicos de Joshua infundían miedo a sus enemigos. Cuando yo grito, todos los que están a mi alrededor quedan hipnotizados. Cuando despierto, abro las manos y grito. Nos dispersamos porque era muy poderoso. Trasero desnudo, llegó al frente cantando una canción tribal. Tenía un hacha en la mano y yo me sentí débil. Muchas personas declararon que Joshua era capaz de hacerse invisible a voluntad. Cuando el fuego es muy intenso, a veces desaparece. Si me disparas, no pasa nada, puedo desaparecer. ¿Se volvió invisible? Sí, por supuesto. En 1996, los seis años de campaña de canibalismo y asesinato de Joshua llegaron a su fin cuando se convirtió al cristianismo. Alabado sea el Señor. Actualmente Joshua está siendo investigado por crímenes de guerra por la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Liberia. Mis ojos se abrieron cuando me convertí al cristianismo y descubrí que Nyanbe Agüe era un fraude. He encontrado un poder mejor. Y ese poder es el nombre de Jesús. Y ese poder está en la sangre de Jesús. Jesús tomó el control de mi vida desde 1996. Les dije a los otros, mirad, yo era uno de los vuestros y he encontrado un poder mejor. Y no nos cansamos de repetir cuánto lamentamos haber causado tanto mal a esta nación. Alabado sea el Señor. Cuando Trasero Desnudo se marchó, yo me uní al grupo de operaciones especiales. Allí fumaban droga. Y si no fumas droga no puedes hacer lo mismo que ellos. Y me encontré en el gueto. Así que un día, Trasero Desnudo, entré en el barrio marginal y me encontró. Se echó a llorar y me dijo, hijo mío, ¿cuánto hacía que no te veía? Yo contesté, sí, aquí estoy. Él me dijo, Dios te ama, quiero que abandones este gueto y me sigas. Y abandoné el gueto. Y desde entonces no he vuelto a tomar drogas. Pero yo me pregunto si la sangre de Dios será capaz de reconstruir esta nación. Dejadme que os diga que esta nación tiene a Dios de su parte. A lo largo de la historia, el canibalismo y la religión a menudo han ido de la mano. En las islas Trobian, las familias comían a sus seres queridos fallecidos en señal de respeto. El consumo de ciertas partes del cuerpo humano en el marco de determinados rituales funerarios está considerado una forma de compartir el destino de una persona a la que estás muy unido. La filosofía subyacente es muy sublime. En realidad es muy profunda y hermosa en muchos sentidos. La idea del canibalismo se encuentra incluso en la base del ritual de comunión cristiana. Esta es mi sangre. Podemos entender la idea de que Jesús entre en el pan y en el vino, que se convierte en su carne y sangre. Te amamos y te alabamos, Señor. Gracias, Señor. El cristianismo encontró su primer caldo de cultivo en la antigua Roma, una sociedad plagada de violencia ritual. Y de los primitivos cristianos se rumoreaba que con la sagrada comunión celebraban un ritual caníbal. Adelante, clava tu cuchillo en el bebé. Recibe la sangre joven y fresca. Moja tu pan en ella. Tómala libremente. Los romanos usaron las acusaciones de canibalismo para justificar la persecución de los primeros cristianos. Esa acusación nos permite comprender cómo entenderían otros pueblos las tradiciones cristianas occidentales o cómo malinterpretarían esas tradiciones. Del mismo modo que nosotros podemos malinterpretar las tradiciones de otras sociedades. En la Varanasi actual, en el norte de la India, hay una secta hindú conocida como los Aguri, que también padece los rumores de canibalismo. Hay mucha mala prensa popular que describe a los Aguri como salvajes de mirada aterradora. Los Aguri son seguidores del dios hindú Shiva. Sus rituales sagrados implican abrazar todo aquello que consideran repulsivo. Agur, literalmente, significa no horrible. Y en realidad es un estado mental. Es un estado psicoespiritual en el que no hay discriminación ni aversión o miedo contra nada o nadie. Según las tradiciones ancestrales de los Aguri, el camino por excelencia hacia la iluminación se encuentra a través del tabú definitivo, comer un cadáver humano. Los Aguri creían que el mayor miedo que tienen los seres humanos es el temor a su propia muerte. Y que este miedo es una barrera para la iluminación espiritual. Y enfrentándonos al miedo a la muerte podemos alcanzar ese estado con mayor facilidad. Pero en la India moderna, la tradición caníbal de los Aguri ya no es aceptable. Las personas de mi secta comen carne y beben vino para satisfacer sus deseos. Pero es por decisión propia. No tienes que comer carne para alcanzar la iluminación. Yo soy un Aguri y nunca he probado el vino ni la carne. Y estoy en el camino de la iluminación. Hoy en día, para superar su aversión a la muerte y la podredumbre, los santones Aguri modernos viven en crematorios, visten sudarios funerarios y beben de calaveras humanas. La meditación Aguri puede hacerse en cualquier parte. Los crematorios son lugares tranquilos y allí encontramos ayudas para la meditación. Los santones Aguri mantienen los templos crematorios dedicados a Shiva, el primer Aguri. Y atienden el fuego sagrado, al que llaman Duni. Este Duni lleva casi 100 años ardiendo. Yo recojo la madera de las pilas funerarias una vez que la familia se ha marchado. Todos los días consigo un poco. El Duni es el último eslabón que vincula a los Aguri modernos con su pasado caníbal. En un ritual de canibalismo simbólico, los santones cocinan sus alimentos en las ascuas calientes que han dejado las pilas funerarias. Cocinamos en el Duni y nos comemos esos alimentos. El Duni ayuda a los santos y a los sadhus a tener una voluntad fuerte y les confiere una especie de poder espiritual. Los devotos hindúes creen que el contacto de los Aguri con las cenizas humanas les da el poder de sanar. Cuando alguien quiere curarse, toma las cenizas del Duni y las aplica a la zona en la que tienen el problema, como harían con cualquier medicina, y las ingieren. Y también se las llevan a casa y las usan ritualmente. A la mayoría de los Aguri actuales, la antigua tradición de comer carne humana les produce tanto horror como a un cristiano moderno. Hace años, la gente comía carne y bebía alcohol en este templo. Pero se dieron cuenta de que lo que hacían estaba mal. Pero el ritual más famoso de los Aguri no es enteramente cosa del pasado. Sabe un poquito dulce y hace que la lengua se te hinche. En el pasado, una antigua secta hindú conocida como los Aguri seguía una tradición de canibalismo como camino hacia la iluminación espiritual. Aunque la mayoría de los Aguri ya no practican este rito, el cineasta Sandeep Singh contactó con un santón que está a punto de llevar a cabo el ritual más sagrado de la secta y de consumir carne humana. Es un ritual secreto que se hace en aislamiento porque en la India el canibalismo está prohibido. La gente no lo aceptaría. Sandeep contactó con un grupo de monjes tradicionales Aguri que viven en las afueras de Baranasi e intentó convencerlos para que le permitiesen grabar sus rituales secretos. Cuando hice mi película sobre los Aguri, la secta más polémica de santones indios por pura curiosidad fue muy duro. Tardé casi un año en convencer a los Aguri y otro año en encontrar a un Aguri que fuese a practicar el canibalismo. Según la tradición ancestral Aguri solo es necesario consumir carne de un cadáver una o dos veces en la vida como acto de purificación extrema. El santón de Sandeep vivía a orillas del Ganges río abajo desde Baranasi la ciudad más sagrada para los hindúes. Dicen que el señor Shiva separó a Kashi Baranasi del cosmos. Por eso si alguien muere en Kashi se librará de la carga de sus pecados y obtendrá el moksha que se podía traducir como la liberación la salvación. Los hindúes acuden desde todos los rincones del mundo hasta Baranasi para incinerar a sus seres queridos a orillas del río sagrado. Primero el cadáver se sumerge en el sagrado Ganges para purificarlo después se hace la pira con madera a continuación se coloca el cuerpo sobre la pira después el cuerpo se convierte en cenizas y las cenizas son ofrecidas al Ganges. Ser quemado aquí y que sus cenizas sean arrojadas al Ganges es el mejor final que un hindú puede desear para su vida. Pero no todos los cadáveres se creman. Hay cinco tipos de personas que no se queman una vez que han muerto son los santones las mujeres solteras las mujeres embarazadas los niños pequeños y personas que han muerto por la mordedura de una serpiente o de lepra. No han tenido una vida completa así que no se queman no son ofrecidos al fuego sino que son entregados al Ganges como ofrenda. Los monjes Aguri de Sandip esperaron día tras día a orillas del Ganges a que apareciese uno de esos cadáveres. esperamos tres meses y medio noventa días a que los Aguri encontrasen un cadáver encontraron un cadáver flotando en el Ganges y lo sacaron del río y lo llevaron al lugar en el que rezan sus oraciones primero le ofreció flores al cadáver después lo lavó con agua del Ganges después se sentó sobre el cadáver para meditar y por último cortó una parte del cadáver de la zona del brazo y empezó a comer se comió una parte olía mal olía fatal ver a alguien comerse un cadáver de otro ser humano es algo sorprendente e impactante algo que a mí personalmente no me gustó pero después lo comprendí cuando supe la lógica y las razones que estaban tras ese ritual el miedo a ser comido es algo que casi todos los niños conocen gracias a cuentos infantiles como el de Hansel y Gretel os aplastaré y os comeré o Juanito y las habas mágicas los cuentos de hadas medievales están llenos de caníbales aparecen también en relatos mucho más antiguos como los de la mitología griega así que el caníbal literario es una figura común son personajes con los que te encuentras cuando te sales del camino marcado la lección que esto enseña a la gente es que es peligroso explorar es peligroso salirse de los límites de tu sociedad pero para algunas personas el caníbal que acecha en los bosques se ha convertido en una parte de su vida de fantasía muchas personas de diferentes culturas han relacionado el impulso sexual y el amor romántico con la comida y el acto de comer los enamorados suelen usar términos relacionados con el apetito como quiero comerte estás buenísimo o te comería enterito el deseo sexual siempre ha sido uno de los impulsos más fuertes de la humanidad y ha llevado a muchas personas a descubrir las partes más oscuras de su imaginación si cuando me gusta alguien quiero ver a esa persona lo máximo posible y olerla besarla lamer su piel y siguiendo esa línea para mí es muy natural desear comer su carne en París en 1981 Issei Sagawa hizo realidad sus fantasías caníbales cuando mató y se comió a una compañera de clase René Hartebel disparó a René en la nuca con un rifle del calibre 22 cuando ella rechazó sus proposiciones después procedió a desmembrar e ingerir partes de su cuerpo dos días después cuando intentaba deshacerse de su cadáver mutilado en un parque fue detenido por la policía francesa los tribunales franceses la declararon incapacitado mentalmente y hoy vive en Tokio y es un hombre libre en mi infancia tuve una pesadilla mis padres servían a mi hermano pequeño en una olla y se lo comían mis padres y mi hermano son gente normal así que todavía no entiendo por qué yo soy el único que tenía esa extraña obsesión con el canibalismo no lo entiendo y me gustaría averiguarlo antes de morir como había matado a una chica y me la había comido creía que nunca podría volver a salir con nadie pero la primera carta que recibí en la cárcel francesa fue de una alumna de un instituto japonés la segunda carta fue de una mujer francesa de unos 30 años que me decía que yo era una víctima de una sociedad dominada por los hombres me sorprendió siempre me he preguntado por qué les fascinaba tanto todavía no sé cuál es la razón si yo no fuese un criminal sino una persona normal nunca me acercaría a un criminal como yo Issei ha sido protagonista de programas de televisión reportajes de prensa páginas web y canciones de rock pero a pesar de la fascinación de la opinión pública con su crimen en su vida diaria Issei es tratado como un proscrito incluso en mi propio barrio cuando la gente se entera de quién soy me ignoran completamente si lo saludo por la calle es un odio total sé que es algo natural pero sigue siendo duro por supuesto antes de pensar en mi vida debo pensar en René y en su familia ellos sufren un dolor terrible si yo me encontrase en su lugar si mi hija hubiera sido devorada por un hombre pequeño un hombre pequeño y de cara amarilla creo que realmente no podría soportarlo incapaz de encontrar trabajo Issei dedica sus días a explorar su obsesión por el cuerpo femenino en sus dibujos y pinturas desde muy joven siempre me he sentido atraído por las mujeres occidentales y todo comenzó con Grace Kelly empecé a comer por las nalgas así que estoy obsesionado con las nalgas vi una foto como esta y no pude resistirme a dibujarla prefiero las nalgas a los pechos pero estos me parecieron son bonitos así que los dibujé a la hora de comer los pechos son todo grasa y realmente no son comestibles esta es la señorita Aya Ueto es muy popular últimamente no solo quiero comérmela sino que creo que es una actriz con muchísimo talento y todavía es joven más de 20 años después de que su crimen conmoviese al mundo Issei se ha hecho famoso entre un público completamente nuevo a través de una exposición en una galería de arte este es un momento feliz toda esta gente es muy joven y además hay mujeres guapas el caníbal Issei Sagawa es rechazado por la mayoría de la sociedad japonesa pero esta noche su fama le ha permitido escapar momentáneamente de su aislamiento una pequeña exposición en una galería de arte local yo tenía 20 años cuando leí el famoso libro Cartas de Sagawa sinceramente no sabía nada más sobre él no tenía ni idea de qué se había dedicado desde entonces no sabía que pintaba están todas desnudas no debería enseñárselos a mujeres son maravillosos le he hecho algunas preguntas y su forma de hablar es encantadora en cierta medida he quedado satisfecha el incidente me tocó muy de cerca yo no quería comerme a nadie pero tengo secretos que no puedo contarle a nadie y estoy de acuerdo con él en que todos queremos compartir esos secretos esas partes que ha dibujado son partes blandas del cuerpo humano estoy seguro de que esa es su obsesión y por eso las ha dibujado estos cuerpos a mí me parecen japoneses pero esa cara es occidental me pregunto qué es lo que le gustará ahora este es un momento feliz vivo solo pero toda esta gente es muy joven y además hay mujeres muy guapas es muy divertido esto me recuerda las ganas que tenía de divertirme así cuando estás solo no haces más que pensar vivir solo me vuelve loco aunque ya estoy loco la verdad pero ahí fuera hace frío y estoy solo los seres humanos se han sentado cómodamente en lo alto de la cadena alimenticia durante siglos así que es natural que uno de los mayores tabúes que rodean al canibalismo sea nuestro miedo a convertirnos en una fuente de alimento si llegásemos a considerarnos carne comida acabaríamos con la idea de que somos especiales y eso chocaría con cualquier noción de lo que significa ser humano desde el siglo XIV cuando los marineros náufragos echaban a suertes quien sería el primero en servir de alimento hasta el accidente aéreo de 1972 en los Andes circunstancias extremas a lo largo de la historia han obligado a diferentes personas a superar el mayor tabú de todos y a ver al prójimo como comida este tipo de situaciones llega al corazón de las personas cuando se enteran de ellas porque hay un miedo primario a dos cosas una a encontrarse en una situación en la que tienes tanta hambre que no te queda otra alternativa que comerte a alguien que conoces y dos a que te coman desde el asedio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo al sitio de Leningrado durante la segunda guerra mundial las poblaciones hambrientas se han visto obligadas a alimentarse de los muertos y de los vivos en Leningrado los cadáveres abandonados eran convertidos en carne para consumo y los niños desaparecían misteriosamente al final la policía se vio obligada a formar una división dedicada únicamente a perseguir casos de canibalismo los asesinos cumplen su condena y vuelven a la sociedad el canibalismo es diferente porque es la transgresión de una regla social profundamente arraigada es algo con lo que las personas se sienten permanentemente incómodas en la década de 1840 en el oeste americano el famoso grupo de inmigrantes conocido como Donner Party recurrió al canibalismo al quedar atrapado en la nieve en las montañas de Sierra Nevada cuando James Reed llegó con el grupo de rescate le horrorizó lo que vio sus camaradas supervivientes rodeados por los restos de su atroz festín parecían más demonios que seres humanos estos inmigrantes atrapados en la nieve intentaron por todos los medios evitar canibalizar a sus muertos estas personas hambrientas llegaron a describir como comían en platos de porcelana y usaban cuchillos y tenedores para mantener cierta apariencia de civilización la gente está más cómoda si ve a los caníbales como salvajes porque nadie quiere pensar que sería capaz de entregarse a ese tipo de comportamiento en Copenhague en Copenhague Dinamarca muy lejos de las junglas de nuestra imaginación el artista danés Marco Evaristi ha creado una obra de arte que explora el tabú de los humanos como comida el arte hoy es una especie de experimento científico especialmente si mis obras hacen pensar Marco ha utilizado más de una vez tácticas escandalosas para atraer la atención hacia el mensaje que se oculta tras su arte para su trabajo más reciente Marco se ha hecho una liposucción y ha usado su grasa para hacer albóndigas ha llamado al resultado polpete al graso di Marco o albóndigas de grasa de Marco y las ha enlatado con una etiqueta diseñada por él mismo la gente debe pensar que si se come mis albóndigas se está comiendo arte la preparación de las albóndigas fue sólo el primer paso en la creación artística para explorar a fondo los aspectos que rodean al tabú caníbal Marco invitó a 12 personas a cenar con él entre ellas jefes de estado y figuras prominentes de la sociedad anesa Marco cenó solo cuando me metí la primera cucharada de espagueti con carne en la boca cerré los ojos porque pensar que me estaba comiendo a mí mismo me pareció algo asqueroso fue sólo un segundo pero fue un segundo punto de reflexión sobre la moralidad y los valores éticos que tengo como ser humano lo curioso es que no sabe diferente de otras albóndigas todo está en tu mente nada más es sólo un problema de tu mente nada más que eso Marco quería saber si otras personas compartían su opinión sobre el canibalismo así que decidió organizar otra cena con sus albóndigas prepararé albóndigas con grasa animal y albóndigas con mi propia grasa Marco ha invitado a 12 amigos del mundo artístico a cenar con él esta noche pero habrá alguno lo bastante valiente para acudir el artista danés Marco Evaristi conmocionó al mundo del arte cuando desafió el tabú del canibalismo con una obra de arte conceptual se hizo una liposucción para retirarse grasa y la usó para hacer albóndigas esta noche completa su obra de arte organizando una cena en la que él mismo es el plato principal del menú creo que todo se debe a la moralidad y a los valores éticos ¿por qué se siente incómoda la gente si yo me como mi propia grasa? puede que sepa mejor que la de una vaca o un cerdo Marco preparará dos platos de albóndigas diferentes para que sus invitados puedan decidir si quieren convertirse en caníbales o no lo curioso es que ahora mismo estoy tocando la carne real sin mi grasa y no siento nada es como un objeto muerto pero si me acerco aquí es diferente no sé por qué en realidad es lo mismo pero es mi conciencia mi adoctrinamiento sobre la carne humana o sobre la grasa humana bueno le pondré más ingredientes porque voy a vomitar Marco ha invitado a doce amigos del mundo del arte a tomar parte en su experimento sobre el canibalismo entre los invitados se encuentra a Mary Louise Soritzo historiadora del arte tenemos una representación amplia de personas Marco los conoce un poco a todos son personas con las que creo que todos nos podemos comparar así que será interesante ver quién cenará qué esta noche el elemento central de la velada artística de esta noche serán las albóndigas preparadas con la grasa corporal de Marco he devorado arte toda mi vida así que creo que aceptaré la invitación de las doce personas que fueron invitadas solo siete han sido lo bastante valientes para acudir huele bien cuál es cuál vale estas llevan mi grasa y las grandes son albóndigas normales ¿vale? se parecen mucho las he preparado exactamente igual la única diferencia es que he puesto un poco de mi grasa en unas y en las otras nada las damas primero yo normalmente no suelo comer mucha carne así que me pondré sobre todo pasta ¿quieres otra? ¿una normal? ¿sí o no? soy normal no caníbal ¿tú tienes más contenido en grasa que los animales o es igual? la grasa es grasa no hay diferencia porque tú eres delgado Marco no sé de dónde has sacado la grasa los que habéis tomado albóndigas con mi grasa deberíais probar una de las otras e intentar explicar la diferencia que hay entre ellas creo que es un buen experimento ¿notáis la diferencia? ¿sí? yo no yo creo que esta tiene más sabor que la otra tal vez es porque fumas al final solo cuatro de los amigos de Marco decidieron convertirse en caníbales sabe diferente ¿seguro? si piensas en todo lo que comes cada día vacas, cerdos y pollos no puede ser tan horrible antes de venir tenía clarísimo que no comería su grasa porque me parecía un asco pero cambié de opinión cuando vi la comida porque el aspecto que tiene la comida es muy importante quiero decir que también comemos con los ojos no se trata del sabor no se trata de lo que ha pasado aquí sino de lo que la gente piense de esto y no es como si fuésemos a comernos su pierna o a matarlo para comérnoslo solo es material sobrante que ha eliminado de su cuerpo así que no tengo ningún problema al respecto sabe a albóndiga normal para los demás la idea de ingerir carne humana se convirtió en un tabú insuperable antes de venir aquí pensé yo no soy caníbal no puedo comer esto es un asco ya solo la idea de pensarlo yo no quería hacerlo por supuesto podría comérmela pero no me gusta la idea de comerme a otra persona no, nunca lo haría creo que he tenido demasiadas experiencias experiencias visuales hoy he visto demasiadas fotos de liposucciones y esa es la imagen que me ha venido a la mente en condiciones extremas lo haría pero aquí puedo elegir y creo que se lo dejaré a los demás hablamos de diferencias culturales de si alguien debería comer algo o no debería comerlo para sobrevivir y sobre arte creo que con esto la gente pensará un poco más y la próxima vez que vayan al supermercado quizás sean más conscientes de lo que se llevan del supermercado el canibalismo ejerce una fascinación especial sobre nuestra sociedad porque es uno de los últimos tabúes es una de las últimas zonas prohibidas nos cautiva porque siempre encontramos fascinante lo prohibido desde que la humanidad existe el canibalismo nos ha fascinado y espeluznado a la vez seguiremos contemplando con horror a quienes recurren al canibalismo para obtener placer sexual poder militar cuando era pequeño e inspiración espiritual pero si usted se encontrase ante la posibilidad de morir de hambre ¿qué medidas tomaría para sobrevivir? ¡Gracias!